Indigna, que habla de la precariedad en la que hay mucha gente, también del aprovechamiento de la pobreza. Estamos hablando de una pareja de venezolanos que llegó a nuestro país y como todavía no tienen los documentos ellos para poder firmar un contrato de arriendo, no tienen certificados de cotizaciones, no tienen cómo acreditar renta, les están cobrando 200 mil pesos por una pieza que se llovió entera aquí en un campamento y ellos tienen una guaguita de apenas 20 días. Vamos a conocer aquí su historia. Le están cobrando 200 mil pesos por una pieza en un campamento. 200 mil pesos por esta pieza. Pero es que es una situación de abuso. Por esta pieza, mira, pasen. Absolutamente, una frescura, un aprovechamiento de la precariedad en la que viven los extranjeros que todavía no tienen los documentos para poder firmar un contrato de arriendo. Hola, permiso, muchas gracias por recibirnos en nuestra casa, o sea, en su casa, perdón. Cuéntame un poco su nombre y qué es lo que pasa con usted. María Valera, estamos aquí, bueno, en la situación como ven, lo incómodo y quisiera, bueno, una ayuda. ¿Ustedes tienen una guaguita de 20 días? Sí. ¿Cómo se llama tu guaguita? 27 días. 27 días. Clever. Clever. Clever, David. Oye, y ustedes, bueno, están viviendo así, me comentaban que ese hoyo, mira, Lenny, vuelvo a mostrar así ya, por favor. Ese hoyo, lo tuvieron que rajar eso para que cayera el agua que se estaba acumulando. Sí, muéstrale, René. ¿Todavía tiene agua? Mira, 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 Lenny, ahí arriba, mira, ahí se nota. ¿Ves? Oye, ¿cómo pasaron el día hoy acá? Mal, todo el día mal. Se nos metió el agua todo aquí en el piso. La niña, se metió todo el agua y se le mojó la cama. Oye, nosotros podemos recorrer un poco el lugar, la idea es como para hacerse una idea, porque aquí, lo comentábamos con Pancho Saavedra, son 200 mil pesos que les cobran. Por 200 mil pesos ustedes podrían arrendar tal vez un departamento, no un lugar tal vez muy grande, pero un lugar por lo menos que no se moje. ¿Por qué están acá? No, estamos aquí porque, bueno, primera vez que pasamos esta situación y que como estamos sin trabajo no tenemos para pagar. mes de garantía más mes de arriendo. Aquí pagamos fue nada más el mes de arriendo y nos vinimos. El único lugar donde pudieron acceder así. ¿Y quién les cobra esto? Porque finalmente, cuando estamos hablando de campamento, no es que el dueño de acá tenga un dominio de propiedad. ¿Quién es la persona que les cobra usted? Aquí nos cobra Patricio. ¿Pero una persona que ustedes llegaron por un dato? Por un dato. Sí, nos dijeron que había un señor que estaba arrendando dos piezas y eso por 200 mil pesos y nos vinimos. Te voy a pedir un segundito nada más porque quiero que vean cuáles son estas dos piezas que ellos arrendan por estos 200 mil pesos. Clarín, mientras tú muestras las piezas que ellos están arrendando por 200 mil pesos, uno también entiende la realidad de los campamentos. Todos somos solidarios cuando de campamentos se trata. Entonces, que una persona hoy día esté cobrando 200 mil pesos y haciendo un negocio es como que la contradicción de la vida. Se supone que nosotros hemos conocido campamentos donde todos son solidarios unos con otros. A mí me parece que esto es un aprovechamiento con todas sus palabras. O sea, cobrar 200 lucas por esa pieza me parece tremendo y a mí me gustaría pedir la producción que me dé el teléfono del alcalde de Quilicura. No, eso es Maipú. Perdón, esto es Maipú, el teléfono de la alcaldesa porque tengo la sensación que si hay una guagua de 20 días, nosotros no nos podemos ir de ese lugar y quedarnos tranquilos e irnos a dormir a nuestra casa porque yo no duermo, no duermo. O sea, una guaguita de 20 días tirada en ese rincón, me vas a perdonar, pero es inhumano. Sí, además, Pancho, ya lo recorrimos entero. O sea, esto es todo el espacio que hay. Ya se mojó entero. Jairo, cuéntanos un poco más sobre lo que tú has podido averiguar en las condiciones en las que estaba este lugar hace un par de horas nada más. Sí, mira, llegamos hace un par de horas acá y de verdad que yo nunca me dejo de sorprender. Yo conozco muchos campamentos, pero ver a un bebé de un poquito más de 20 días te produce una sensación que... Es la fragilidad misma. Pucha, no sé, yo lo vi y te da una sensación de tristeza súper grande, de injusticia, no sé. Y por eso te llamé de inmediato, Clarisa, que algo teníamos que hacer acá, algo... Esta familia no puede seguir viviendo en estas condiciones. Llamé a mi equipo del mejor cambio, botaron el agua, pero ya nuevamente tenemos lluvia el miércoles de nuevo. Entonces, la verdad que necesito ayuda para ellos, ellos no pueden seguir viviendo en estas condiciones. Y lo ideal en realidad sería poder sacarlos de acá, porque nosotros a veces decimos cómo reparamos un lugar, cómo lo reforzamos, cómo hacemos que no se ayuden. Pero acá vamos a arreglar un lugar donde una persona va a seguir cobrando 200 mil pesos. Y tú mismo me comentabas, Jairo, que cuando ellos llegaron les cobraban 180 y después al mes siguiente les dijeron, no, ¿sabes qué? Ahora son 200. Sí, sí, bueno, empieza un poco el abuso, bastante en realidad, ellos ni siquiera deberían pagar una rienda en un lugar como este. No, porque no es que el dueño pague, pero no es que sea el dueño de la casa, sino en un campamento nadie es dueño del terreno. Es un abuso de la pobreza, de la pobreza extrema, ellos no tienen papeles, no tienen cómo acreditar renta. Entonces, básicamente es lo único que pueden obtener en nuestro país en este momento. Por eso que es como, es triste porque sé que pasa en muchos campamentos en este momento lo que está viviendo esta familia con esta pequeña. Sí, pero cuando hablamos de una guaguita recién nacida es distinto, o sea, te llega de una manera distinta, tú dices que puede pasar aquí. En los campamentos hay muchos niños, hay mucha precariedad, hay mucha necesidad, pero cuando estás hablando de una guaguita de 20 días, está tan expuesta, son tan frágiles, un resfrío puede resultar... Mira, Pancho, Ángeles, no sé, mira el piso cómo está de húmedo, de mojado, las camas están húmedas, de verdad, o sea, no tengo palabras, me produce una tristeza profunda, Clarisa, de una necesidad que tenemos que hacer algo por ellos, de verdad, o sea, como programa hoy día, como meta, ver qué podemos hacer con esta familia. Si no, me lo llevo a mi casa hoy día, pero ellos no pueden seguir viviendo acá. Sí, es que sabes lo que pasa que... No es por decir, si ellos no pueden salir hoy día de acá, me lo tendrían que llevar a mi casa, pero un bebé de 20 días no puede seguir viviendo en estas condiciones, chiquillos, de verdad que no, no, y no, es imposible, no. Sí, tenemos que ayudarlo, tenemos que ayudarlo. Ángeles, tú nos querías comentar algo. No, es que situaciones... También de producciones que pueden llamar a Jairo que está sin retorno. Sí, situaciones como esta también grafican lo mejor y lo peor de nuestra sociedad, o sea, lo mejor, la solidaridad que nosotros comprobamos día a día en el programa, pero lo cierto es que también lo peor, o sea, situaciones como la que está viviendo esta pareja venezolana, que hoy día está sin trabajo, que no tiene papeles, que no tiene nada donde poder echar mano finalmente para vivir en un lugar mejor, pero que ocurre también en tantas casas que los dueños las subdividen y arriendan carísimo los dormitorios. Y las piezas, y en condiciones inhumanas. Condiciones inhumanas, con un baño para todos, con una cocina para todos, que tampoco tienen los implementos necesarios ni las medidas de seguridad. ¿Cuántos incendios hemos visto? Entonces, yo creo que aquí debemos activarnos sin duda para sacar a esta familia de ahí hoy día, porque entiendo, de acuerdo a lo que dice Jairo, que es imposible poder tratar de subsanar en algo la situación, ¿no? Sí, esta casa, o sea, esta pieza en realidad no tiene mucho arreglo, pero además que es injusto que ellos sigan pagando 200 lucas por este lugar. Ese es el tema. O sea, nosotros se la vamos a reparar y que la persona que cobra, capaz que hasta le suba la rienda. O sea, si nosotros la arreglamos en la casa, capaz que digan, no, ahora vale 250. Claro. De hecho, estábamos con el equipo del mejor cambio, sacábamos el agua que está ahí, pusimos nylon atrás por si sigue lloviendo, hicimos todo el proceso. Pero esto va un poco más allá de lo que está pasando. Jairo, tú con el equipo... Mira, Pancho Ángeles, yo además... Es que, Jairo, tú con el equipo del mejor cambio... Es que les quiero presentar también a... Escúchame un segundito, por favor, Clary. Dale nomás, dale. Claro, Clary, con el Jairo, con el equipo del mejor cambio, que tienen un corazón de oro, están hoy día ahí para poder arreglar esa casa. Claro, la van a arreglar, pero uno se queda con una sensación amarga, porque si finalmente están arreglando una casa, que el día de mañana esta pareja se va a ir de ese lugar y se la van a dejar arreglada a una persona que está cobrando 200, 250 mil pesos, aprovechándose en situaciones de emergencia, me parece súper duro. Pero hay que hacerlo. Pero que quede en evidencia, si Jairo y Día con su fundación van a ayudar, que quede en evidencia que lo estamos haciendo por esa guagua de 20 días y por esa pareja. Pero dejemos en evidencia en esta pantalla, hoy día en vivo, que acá hay un aprovechamiento que es una sinvergüenzura. O sea, es maldad. Eso es maldad. Es maldad. Es maldad. Jairo, Clary. Así es. Bueno. Sí.